Networking es hacer contactos o hacer redes. Esto es cuando conoces nuevas personas en tu campo y estableces lo más importante, relaciones profesionales. Networking is crucial for your business growth. Las relaciones personales son cruciales para el crecimiento de tu negocio. Hablemos de una habilidad muy valiosa en el mundo empresarial, business card, tarjeta de presentación. Esto es algo que puedes dar a las personas para que recuerden quién eres y cómo contactarte. Let me give you my business card. Déjame entregarte una tarjeta mía o una tarjeta de presentación. Event, evento. Un lugar donde puedes hacer networking es un evento como una conferencia o una feria comercial. There is a big networking event next week. Hay un evento muy grande para hacer contactos la próxima semana. Introduction, presentación. Esta es la primera cosa que dices cuando conoces a alguien nuevo. Let me make an introduction. Es como déjame presento o deja presentarme. Follow up, seguimiento. Después de conocer a alguien nuevo, debes hacer un seguimiento para mantener el contacto. I will follow up with an email. Te haré seguimiento con un correo electrónico. Es como mantendremos en contacto. O te llamo para ver si ya lo pensaste o cómo va la decisión. Follow up. El networking se conoce en español también, que es esta acción de realizar contactos, de hacer redes de contactos. Puede abrir muchas puertas y oportunidades. Así que este vocabulario con seguridad les va a ayudar a hacerlo en inglés. Sigan para más. Sigan para más. Sigan para más.